Bueno, lo que pasa es que, como lo hemos conversado, no es nada nuevo. El asunto es que, tanto Cristófer Figuera en este caso, como el pollo, lo que venden es una serie de refritos de realidades que Venezuela son voz populi y la gente las ha ido banalizando, ¿no? Y el mundo mismo las ha ido banalizando. Lo que diga Cristófer Figuera en realidad no tiene mayor credibilidad y también tiene mucha, dado que a él, al ser director del SEBIN para ese tiempo, por supuesto sabía el movimiento de cualquier cosa que hubiese en el país. Entonces, esa es la realidad. Él puede estar diciendo o siendo grandielocuente o sobredimensionando alguna de las cosas, pero lo cierto es que él puede decirlas porque él es cómplice activo de cada una de esas realidades. Y esta semana Maduro y Putin tuvieron un diálogo para intensificar contactos. Bueno, Putin está haciendo el trabajo que le toca en este planteamiento de este avanzar, de esta guerra multidimensional contra Occidente y siendo Venezuela cabeza de playa de la misma, ¿no? Entonces, en este juego, porque esto simplemente ahorita es parte del juego, yo vengo y te muestro que en Latinoamérica también puedo avanzar, pero el asunto es que yo voy a avanzar de manera real contra Ucrania. También Putin hace un juego muy interesante allá donde muestra cómo querer demostrar que puede volver a reunir a todas las estructuras de la República Soviética. Entonces, avanza militarmente, muestra los dientes en la frontera rusa, en la frontera polaca y que en cada una de estas zonas vuelve a hacerse sentir lo que alguna vez fue el poderío soviético. Ese poderío soviético, en el caso latinoamericano, tuvo un representante de toda la vida por el que fue Fidel Castro y también tuvo un gran avance en el tiempo de Allende en Chile. Hoy, el esquema que denominé en el 98 de neocomunismo y forma parte, por supuesto, Rusia y China dentro de este esquema, está haciendo lo propio en Latinoamérica y esta cabeza de playa que es Venezuela es el ejemplo principal. El asunto es que Putin se muestra como el belicista, mientras Xi Jinping se muestra como el comprador. Entonces, en esa tenaza han ido haciendo que América Latina simplemente haya perdido el contacto natural con su principal socio y con la razón de ser del continente en cuanto a libertades, la esencia propia de las libertades modernas de Occidente que en los Estados Unidos. Se ha sido muy laxo frente al proceso revolucionario, no se ha entendido que este tipo de proceso buscan ejercer, es esa conexión. Entonces, que Maduro presuma hoy de hablar con Putin es simplemente la respuesta positiva al hecho de la amenaza que Putin hizo sobre colocar bases en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces, simplemente esto es la certificación de hechos ya conocidos. Volviendo a Figueras, él dijo que denunció que se contó con la complicidad de potencias extranjeras y otros países con alta experiencia en piranía, con la de organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y hasta el mismo Vaticano. Allí le creo. Es que no se le puede negar, quitar credibilidad a lo que está diciendo porque fue parte de cada una de ese tipo de cosas. La cantidad de organismos multinacionales y estructuras de países que tienen presencia, que han prestado estructuras de inteligencia, estructuras políticas para el control de Venezuela, es ampliamente conocido desde el inicio de todo esto. Entonces, Figueras simplemente está repuntualizando una serie de realidades que hoy toman un cañón gracias a este hecho de estos comentarios en los cuales Rusia está moviendo todos sus hilos en el mundo para hacerse sentir frente al hecho de lo que va a ser evidente que es la toma de Ucrania.